¿Qué nos llega a través de esta comunicación en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que ha programado para el lunes 29 de abril a las 11 de la mañana la audiencia de requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses para la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Así lo informa el Poder Judicial en su cuenta de ex. Toda la coordinación para la presentación de la demanda competencial la hizo el fiscal Marco Guamán Muñoz que estaba en las instalaciones del TC del centro de Lima y coordinó directamente con el presidente del Tribunal Constitucional Francisco Morales Sarabia dice el aspirante a colaborador eficaz. El 29 de agosto del 2023, como lo habían acordado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas y el presidente del TC, Francisco Morales Sarabia, a través del fiscal Marco Guamán Muñoz admitieron a trámite la demanda competencial porque el 31 de agosto el presidente del TC viajó al extranjero por varios días. Además se hizo designar como ponente de la causa para garantizar con eso que mostraría una posición a favor en su informe para descargar fundada la demanda. Es lo que menciona. Decisión del Tribunal Constitucional que lo tienen en pantalla en este momento es noticia. La decisión ya con esta determinación que en buena cuenta restablece la inhabilitación de Aldo Vázquez e inestelló en la Junta Nacional de Justicia. De esta forma la instancia no tiene ya el quórum que necesitan para pronunciarse. ¿Recuerdan ustedes que estaba pendiente la decisión en torno a si destituían o no a la exfiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides? Es lo que ya se puede detallar aquí en esta resolución. La resolución como pueden ver ustedes dice restablece la vigencia de la resolución legislativa y la resolución legislativa dice ahí los números indica reposición o quedando sin efecto perdón la reposición de luz y destello de Mieco y Aldo Alejandro Vázquez Ríos en sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia dispuesta por la resolución 1 de fecha 22 de marzo de 2024. Declar impundada la solicitud a lo demás que contiene. Es información de último minuto de la resolución ya publicada en la página oficial del Tribunal Constitucional en el caso de la cautelar que había sido presentada por el Congreso de la República dentro de lo que viene a ser la demanda competencial que se planteó contra el Poder Judicial por el caso puntual de la inhabilitación. En este caso es fundada 5 a 2 fueron los votos. 5 respaldaron o dieron luz verde o permitieron que se restablezca la inhabilitación de Aldo Vázquez e Inés Tello. La medida cautelar justamente se queda suspendida y se ordena también los efectos de la cautelar que los reponía en sus cargos. Esto también ya había sido confirmado por César Ochoa, magistrado del Tribunal Constitucional que justamente decía él previamente que hace unos días habían tomado esta decisión pero que de esta manera se da a conocer ya públicamente y oficialmente para ser más precisa. La medida cautelar que mantenía justamente a Inés Tello y Aldo Vázquez en la Junta Nacional de Justicia. Lo último de la información que nosotros queríamos compartir con nuestros televidentes aquí en Canal N respecto a esta decisión que sin duda va a generar algunos detalles adicionales confirmándose entonces ya que el Tribunal Constitucional está suspendiendo la reposición de Inés Tello y Aldo Vázquez en la Junta Nacional de Justicia. Quedan muchos puntos como les decía el caso de Patricia Benavides que fue visto la semana pasada y que ahora precisamente está con miras a ver qué sucede con este restablecimiento de la inhabilitación de ambos magistrados que ya con su inhabilitación dejan sin el fórum necesario para tomar decisiones en la Junta Nacional de Justicia. Es lo último de la información, vamos a estar en breve ampliando con mayores alcances. Y lo llevaron a la emergencia de la clínica de San Pablo y como es de emergencia no tuvo ningún costo. Así que ¿de dónde sale que 30.000 para pagar la operación? Me dijo, ni hubo ni operación, fue una sutura menor, ¿no? Ni tampoco hubo pago alguno. Y en el caso que hubiera habido que pagar, ella tenía seguro. Que es el seguro que corresponde a todos los fiscales. En fin, hay una EPS ahí que cubre las cosas, es el RIMAC, ¿no? La Fiscalía ha pedido el impedimento de salida de Patricia Benavides. Vamos a ver el tuit. Ministerio Público, Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, presentó hoy ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el requerimiento de impedimento de salida del país para la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. La Fiscalía Suprema especializada en delitos, como mencionaba, en el marco de la investigación seguida contra la exfiscal de la Nación suspendida en sus funciones, Liz Patricia Benavides Vargas presentó el día de hoy ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el requerimiento de impedimento de salida del país respecto a la referida investigada. El requerimiento fiscal se sustenta en el peligro procesal por la probable pertenencia a la organización criminal de la investigada que ha sido respaldado con numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial. Igualmente, cuando la suspendieron, dijeron numerosos elementos de convicción. Y después la misma Fiscal Suprema dijo, no, son incipientes. Y a mí me parece esto una cosa ultrajante, diría yo. Si yo tuviera que emitir una opinión sobre ese tema, a mí me parece que esto es absolutamente abusivo. Estamos ante una persona que ha sido la Fiscalía de la Nación elegida por la Junta de Justicia en un concurso limpio. Y resulta que ahora, todos los dardos contra ella, impedimento de salir del país, eso me hace acordar el cerco. Están construyendo el cerco. Y eso no es bueno. Eso es un abuso. Por eso yo creo que además, afecta contra las libertades. Cada citación que han hecho el doctor Benévi es asistido. Y seguir asistiendo a todo aquello que sea necesario. No ha intentado irse por la esquina. Entonces, ¿por qué este afán? Es parte del descrédito, pues. No es gratis lo que está pasando. Esto es una confabulación para coactar los procedimientos en la Junta de Justicia, en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Se ha hablado de la palabra venganza, de la palabra contraataque, ¿no? ¿Por qué es que este sector, el que mencionabas inicialmente, no querría que Patricia Benavides continuara como Fiscal de la Nación? Ellos tenían un dominio del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional. Hasta hace relativamente poco tiempo. Lo han perdido. Se vencieron los plazos, salieron los que estaban ahí. Hay otra conformación. Entonces, acá hay una estrategia de recuperación del poder de ese sector, que todos denominamos Calear, ¿no? Primero, el primer peldaño, el Ministerio Público. De ahí seguirá con la Defensoría del Pueblo, que ya le pusieron la puntería hace rato. Y después vendrá el Tribunal Constitucional, donde no tienen hoy día una mayoría. Entonces, está clarísimo que por ahí va la cosa. Estas son las mismas personas que fueron tolerantes con Pedro Castillo, en fin, con Humala, con Vizcarra. Ojalá pusieran la celeridad del Ministerio Público en el caso de Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Pero si eligieron la misma Junta a la Fiscal Patricia Benavides, ¿por qué es que ahora están en contra de ella? Inclusive hay una cosa increíble, ¿no? Ellos eligieron, y hubo una imputación de vida nueva, de que el señor Tomberri le había beneficiado en la elección. No solamente lo negó Tomberri, lo negó todo el Pleno, de la Junta de un comunicado que va al día siguiente. Pero de todas maneras, la fiscal Espinosa, a raíz de esa declaración, le ha abierto una carpeta a Patricia Benavides y a Tomberri, la misma carpeta. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.